Hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate ideal para cualquier tipo de tarta. Primero vamos a trabajar la mantequilla para ponerla en punto de pomada junto con el azúcar. Empezaremos machacando un poquito la mantequilla que yo la tenía fuera de la nevera. Cuando empiece a estar blanda podemos pasar con una varilla hasta que el azúcar quede bien incorporado. Incorporamos 90 gramos de cobertura de chocolate derretida. Para derretirla podéis hacerlo en el microondas por espacio de unos 30 segundos, unas 2-3 veces y ya está. Mezclamos, incorporamos las yemas y mezclamos. Bien, ya está. Ahora lo reservamos y batiremos las claras a punto de nieve. Incorporamos las claras y azúcar granulado. Bueno, en su punto. Tienen que quedar así. Ahora vamos a mezclar los dos batidos. Y lo último incorporamos la harina con el impulsor y la tamizamos un poquito. que es pasarla por un colador. Y ahora con mucho cuidado vamos mezclando de abajo hacia arriba. hasta que quede bien mezclada toda la harina. Vamos a preparar el molde. Le vamos a untar un poquito de mantequilla por todas las paredes. en el fondo. Le ponemos un poquito de harina y lo meneamos bien hacia los lados, dejando caer la harina. A ver que lo veáis bien. ¿Veis? Que se va pegando la harina a los lados. Le damos unos golpes al revés. Y ya estaría perfecto. Echamos aquí la masa y lo vamos a hornear aproximadamente a 175 grados, unos 25-30 minutos. Comprobaremos pinchando que esté cocido y ya tendremos nuestro bizcocho hecho. Este bizcocho es ideal para tartas porque queda muy planito. Pero aún así lo que vamos a hacer va a ser dejarlo enfriar dado la vuelta. De esa forma si nos ha quedado un poquito curvo por arriba no hará falta cortarlo. sino simplemente con el propio peso del bizcocho se va a quedar planito. Así que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal!